Bueno, pues estamos en el principio del Lago Ness Aquella de allí es un castillo Y vino Y hemos parado pues para hacer una fotito Al bienvenido al Lago Ness Así que A ver si me van a pillar por detrás Porque esta gente Una maravilla Lago Ness Si ¿Te apetece una cervecita? ¿Cuál color lo que veis? ¿Dónde está el monstruo? Bueno, o sea, quiero que miréis los colores Como dice Carlos, el otoño Es la estación del año más bonita Más bonita Pero es que mirad que contrastes Bueno, la furgoneta esa nos jode un poquito Dile la fecha también que soy Que también me dice Vuelta a ti, mira Estamos a día 14 ¿El qué? Es un radar Onda Es verdad, es un radar Te cagas ¿Qué punto? Es un radar Y nosotros aquí pensando que era para arreglar la carretera Nosotros para tener aquí el coche Que no pillan a los Bueno, sí, yo creo que sí Tío, esto es para parar O sea Mira la mezcla de las piedras rojitas Sí, arcillosas con la pizarra Y un poco más oscuras Qué bonito Mira, estamos teniendo buenas vistas Este coche de todo No está el día tan cerrado Digo, qué bonito Mira el contraste del bosque ahí al final De todos los colores Verdes, amarillos, ocres Bueno, estamos En el pedazo de Lagones Un agua limpia y transparente Es verdad, está muy limpia ¿Bajamos abajo entonces? ¿Se puede bajar? Claro, no se puede ¿Por ahí? Bueno, pues vamos a ver si podemos bajar Carlito va a comprobar cómo está el agua del Lagones Está calentita Venga, hombre No Está congelada Venga, me una foto Los españoles han conquistado el Lagones Y mira la arena también, es roja Es verdad Pero es que al final La arenisca, arenisca La arenisca Bueno, ¿y cómo decías que son las nubes? Las nubes son de nubes nubarrones Nubarrones Son nubes ¿Es el principio del Lagones? Seguro ¿De hacer rico seguro? Seguro, sí ¿Qué forma más absurda de hacerte rico, no? Irte de vacaciones al Lagones Tío, esto es enorme Lo que nos queda, ¿no? Verdes Y es el principio del lago Porque claro Bueno, tampoco es que hay muchísimas nubes Pero no se vería nada al final Sí, he venido hasta el Lagones Aquí tenemos a nuestro querido amigo Nessie Estamos bajando por unas escaleritas En donde estamos viendo sus huellas Las huellas de Nessie No sé dónde nos llevará esto, desde luego No, pero yo creo que esto va al barco Al barco pirata Mira qué bonito, tío Todo lleno de nativaleza Y esto será como un pequeño puerto Sí, esto lo he visto yo en los folletos Donde otra cara del bote Es el barco Lo que pasa es que claro Está lloviendo y no creo que hagan Ninguna excursión con el barquito De hecho, genial está el barco Porque estará de excursión Estará de excursión Seguramente Puerto Norte del Lagones Esto ya está muy lindo Belísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video